Recibirles, Fundación en su Casa. Como fundación, pues, prestamos un servicio a toda la comunidad alta verapacense. También vienen de todos los lugares de aquí, de Guatemala. Y nosotros muy contentos de recibirlo. Prestar un servicio que la comunidad la requiere y la necesita. Nosotros contamos con cuatro clínicas. Entonces, tenemos oftalmología, tenemos odontología, medicina general y tenemos audiología. Y ahora contamos también con una clínica de ecocardiograma. A nosotros viene, con relación a ecocardiograma, viene el cardiólogo una vez por mes. Cuando nosotros realizamos cirugía de catarata, también es una vez al mes. Viene un cirujano, otra vez un anestesista, viene el instrumentista. O sea, es un equipo completo. Prestamos un servicio completo. Aquí se atiende a todas las personas que lo necesitan. El costo, no hay ningún costo específico, sino es una donación que las personas nos dan a nosotros para nuestro mantenimiento, para pagar salarios, para pagar energía, porque es un gasto bastante grande. Fundación Torreviarte es una fundación, perdón, que siempre nos ha apoyado, siempre está ahí con eso que lo necesitamos. Comprar equipo, comprar equipo, mantenimiento. Ellos nos dan lo que nosotros necesitamos cuando nosotros se los requerimos a ellos. Siempre están abiertos a apoyar a Fundación Ponciarchi. Gracias.